por ti también, amén, Adriana que también siempre está con nosotros y todavía le testificaba cosas grandes que Dios está haciendo con su familia y con ellos y qué bonito es ver uno la gloria de Dios bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, le damos la bienvenida a Doris y a su sobrina, a todos le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús y vamos a disponernos entonces a escuchar la palabra vamos a hablar, uy que se pierdan, vamos a hablar los unos por los otros, vamos a hablar por los niños a ver vengan los niños aquí y vamos a cantar de todas maneras, cuando dejemos de hablar vamos a cantar una canción dos veces y luego, claro que sí, luego salimos, amén, esta semana Martín cumple años, ¿cierto? ¿cuántos años Martín? 6 añitos y Mateo cumplió hace como 15 días, atrás 7 y ¿tú también cumplió? ¿cierto? también cumplió, bueno todos estos días hay una cantidad de cumpleañeros desde noviembre acá que yo creo que es casi toda la iglesia tú también, ¿no? y tú también, los primos, los primos cumplieron años de esta semana vamos a hablar entonces hermanos, por los niños para que salgan a clase y por los grandes que nos quedamos en clase también nuestra palabra de Dios, vamos a hablar, a ver, ayúdenme a dirigir la oración, todos los niños vamos a dirigir la oración a la una, a la dos y a la tres ponemos soberano Dios y Padre Celestial te damos gracias porque nos permite salir a clase para aprender de tu palabra para servirte, para honrarte, guarda a nuestros padres, guarda a nuestros compañeros le dice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia habla de los hermanos también tu palabra en el nombre de Jesús, amén vamos a cantar antes de irnos yo camino en la línea del Señor en el tren de salvación, amén lo vamos a cantar dos veces niños vamos a cantarlo dos veces y luego que lo cantemos dos veces salimos yo camino en la línea del Señor en el tren de salvación voy directo al cielo y no me volveré yo camino en la línea del Señor en el tren de salvación en el tren de salvación voy directo al cielo y no me volveré a la vida mundana y el tren de salvación y el tren de salvación y el tren de salvación murió por ti escucho pecado oh ven acompáñame oh ven acompáñame amén amén un alabanza al Señor salude a su hermano en esta mañana al amigo al joven saludense los unos a los otros y desen la bienvenida en esta mañana amén gloria a Jesús amén al terminar el culto de oración por todos los cumpleaños amén gloria a Dios gloria a Jesús vamos a leer la palabra de Dios hermanos en el libro de Exo Exo capítulo 23 amén Exo capítulo 23 que los aprecientes vengan y nos están a unir y se van a venir Exo capítulo 23 recomendaciones antes de leer la palabra ayer que estábamos haciendo limpieza hermanos encontramos chicle en las moquetas si usted ve a alguien comiendo chicle recuerde que aquí no se come hay dos moquetas por allá atrás con chicle y bueno de pronto puede ser que se venga pegado en el zapato también no puede ser que lo coman entonces que siempre está limpiando bien los pinceles en alfombra para tratar de mantener este lugar en buena adecuación como siempre como siempre lo hemos tenido hermanos de verdad que que me alegra ayer había un buen grupo de hermanos limpiando, cuidando y eso se trata de que todos cuidemos este lugar yo cada vez que entro hermano me enamoro mal de este lugar y digo Señor que problema va a ser el día que yo me vaya de acá pero bueno así es y que bonito el par de las cosas amén éxodo capítulo 23 amén verso 25 hermana 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 amén listo leamos todos más a jehová vuestro dios servireis y el bendecirá que tu pan tus aguas y yo quitaré toda la enfermedad del medio de ti otra vez más a jehová vuestro dios servireis y el bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda la enfermedad del medio del medio de ti una balanza al Señor gloria a Jesús siempre se me manda usted tenga la bondad bueno gracias a Dios por todo gracias a Dios por todo bueno bueno hablamos la caridad del servicio el día martes el día jueves hablamos sobre el por qué se pierde la caridad el día viernes hablamos de que a ver los que tuvieron la vigilia el siervo vigilante el siervo vigilante y hoy vamos a hablar sobre la bendición de servir porque a veces no entendemos que servir es una bendición cuando uno sirve en lo secular casi siempre uno escucha de la otra persona muchas gracias y en el caso nuestro siempre escuchamos que Dios te bendiga es un gesto de agradecimiento por recibir un favor y aquí vemos en la palabra de Dios que hay una promesa porque esta es una promesa hay una promesa de prosperidad hay una promesa de bendición mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti y realmente hermanos tampoco servimos esperando que eso suceda porque si usted se da cuenta eso ya ha sucedido ya Dios ya nos ha bendecido yo no sé pero yo me miro al espejo y de pronto no digo de belleza porque no soy hermoso pero mirándome en el espejo del espíritu de la vida digo Dios me ha rodeado de bendiciones una familia una congregación salvación son las nueve y media diez de la mañana más temprano me siento hay un pan hay un café hay una arepa hay una tostada viene las dos de la tarde o del mediodía y hay una hay una comida viene la tarde hay una merienda viene la noche hay una cena hace frío hay unos abrigos tengo cansancio hay una cama quiero buscar de Dios hay una iglesia a veces hay situaciones difíciles hay un grupo de hermanos entonces uno se da cuenta que Dios de antemano ya nos ha como dice el salmista nos ha coronado de favores y de misericordia y por eso hermano uno no debe de olvidar siempre siempre que que hablo del agradecimiento yo siempre recuerdo el salmo 103 que escribió David y yo digo David se inspiró en todo lo que Dios le dio y por eso él se habla a sí mismo él se dice bendice alma mía Jehová en un monólogo se habló a sí mismo y bendiga todo mi ser su santo nombre cuando él habla de todo su ser está hablando de todo lo que él es de todo de todo en su humanidad siendo el rey él no se él no pensaba que era más que los demás nunca él pensó más ser más que los demás por eso usted veía que David se mezclaba con el pueblo y su mujer se le puso bravo un día y acá dijo oye pero por qué qué va a decir la servidumbre no mujer esto no es de lo que piensen los hombres los hombres aunque tenga corona tenga traje real me tengo que hacer o sea diciendo que él se quita todo eso y se tira a los pies de Dios y eso es importante hermano porque uno tiene que traer a memoria de donde Dios nos trajo es algo que usted nunca se puede olvidar hermano de donde Dios lo trajo donde Dios lo rescato donde Dios se lo encontró o no se lo encontró donde Dios fue a buscarlo y en la condición en que Dios lo encontró hoy estamos muy bien relucientes afectaditos olor a colonia trajecitos ropa nueva costumbres muy diferentes a lo que éramos antes pero aún así lo que éramos contrario allá Dios fue y lo buscó y no le importó la condición miren que el padre de aquel hijo que se había ido en casa dice que estaba siempre esperando que un día su hijo regresara y un día vio a su hijo que venía y yo creo que nadie lo reconocía pero su padre reconoció de lejos que su hijo venía póngase a pensar cómo sería la presentación de ese hijo se fue próspero llevó dinero porque pidió la herencia se iría muy bien vestido con buen equipaje con dinero en el bolsillo pero regresó un hijo muy diferente un hijo que le tocó apacentar cerdos quizás su apariencia física su manera su olor su presentación pero cuando el padre ve al hijo no lo detesta ni lo inmediatamente corre lo abraza lo recibe y dice traigan un vestido nuevo pongan el anillo mate hagamos fiesta porque el que estaba muerto ha resucitado y para él es una fiesta para el hermano como que fue fastidio y regresó el hermano agradecido yendo pero es que el papá tiene un sentimiento diferente al que tiene el hermano porque es que el padre el padre muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores hermanos el hijo puede ser lo que sea cuantos hijos han robado a sus padres más de una vez y llega con esa carita de que no fui y el papá otra vez le abre la puerta a su hijo y sabe sabe él de cualquier momento me roba pero como hay un amor él dice no es mi hijo voy a voy a darle otra oportunidad y me da otra oportunidad y por qué pongo estos ejemplos hermanos porque usted más que yo usted más que yo sabe de donde Dios nos recogió y mire lo que nos ha convertido hoy hermanos en sus hijos en reyes y sacerdotes en príncipes hermanos que la gente no nos lo reconozca allá la gente pero Dios nos ha dado un título amén por eso Juan cuando escribe su primer evangelio o el evangelio que él escribe dice le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre y dice y no por voluntad de sangre ni por voluntad de valor no sino por voluntad de Dios entonces ahí es cuando yo tengo que decir debo de servirle a Dios y es una bendición servir a Dios debe ser algo que debe estar en nuestra vida muy presente porque hermano como no ser agradecidos como no ser agradecidos con aquel que nos cambió la vida hermano si usted cuando tiene un problema económico y alguien viene y le dice toma le presto ni le regalo le dice le presto no me pague intereses pero le presto pague y cuando pueda me pague oiga es prestado no es ni regalado y pasa un año dos años usted devuelve la plata y el dinero y está muy bien pero usted toda la vida dice uy culanito de tal fue magnífico estuve en una situación y me hizo un favor que no se puede olvidar oiga si eso sucede si eso sucede en lo secular y uno es agradecido como no ser agradecido con el que nos perdonó el pecado con el que nos compró cuando no valíamos nada hermano cuando nos rescató cuando nadie daba nada por nosotros nos cambió cuando nadie nos podía cambiar nos dio nombre sobre todo nombre que nuestro nombre nuestra identidad no tenía nada no tenía nada pero cuando nos dio ese nombre que sobre todo nombre nuestra vida cambió nuestra manera de hablar cambió nuestra manera de pensar cambió entonces no queda otra cosa sino que decirle señor aquí estamos para hacer lo que usted quiere que hagamos servidia servidia gente no entiende hay personas que no dicen pero usted porque dedica su tiempo a eso usted porque hace ese trabajo usted porque yo me encuentro con personas que que de pronto ven el evangelio de un punto de vista tan diferente de lo que es y lo triste es que a veces son hermanos de la misma iglesia déjenme usar esa expresión porque piensan que no hay que sacarle provecho a esto hay que hacer esto por esto el interés no aquí no hay ningún interés aquí solamente hay agradecimiento porque él hizo lo que nadie podía hacer por nosotros y desde el día que lo conocimos lo único que ha hecho ¿sabe qué es? bendecirnos bendecirnos hermanos hace unos días atrás predicaba que aún en lo desfavorable hay que ser agradecido porque uno siempre espera lo mejor uno no quiere que nada malo le vaya a pasar a uno que nada una calamidad le vaya a suceder a uno hermanos pero es que uno no está excepto a esta realidad somos seres humanos y nos puede pasar calamidad enfermedad que un ser querido se muera que una enfermedad llegue y toque nuestra vida eso puede suceder porque somos seres humanos atados a esta realidad pero la gran diferencia es que tenemos a quien acudir y tenemos a quien decirle señor bueno sea enfermedad sea problema sea bendición sea prosperidad o sea escasez tú eres el dueño de la gloria tú eres el dueño de la honra tú eres el dueño de la alabanza porque no hay nadie y no hay nada que no esté en tu voluntad por eso nuestro propósito para el año 2018 es servir pero es servir con calidad esta mañana estábamos reunidos con los comités salientes y estábamos hablando de nuestras deficiencias de nuestros errores del pastor del pastor pavado si todos tuvimos deficiencias que tal ponerme a decir no es que de aquí para allá todos no de aquí para allá todos nos hemos equivocado hemos tenido falencias hemos dejado de hacer cosas no sé si por religión por pereza por flojedad por falta de tiempo no no entro ya en ese terreno ya cada uno sabemos pero que bueno es podernos parar y decir señor si he cometido errores pero quiero cambiar eso en mi vida quiero ser un siervo dirigente y sobre todo quiero ser agradecido bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides no olvides ninguno de sus beneficios el problema nuestro es que a nosotros se nos olvida uno se le olvida como pasan dos años y ya tenemos 20 30 40 50 años en la iglesia ya ya no 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 ya uno se le olvida pero que bueno no dejarnos olvidar sino que traigamos a memoria y decir señor como olvidarme ese día que tu me perdonaste ese día que me rescataste como me voy a olvidar de lo que tu hiciste por mi vamos a Lucas evangelio de Lucas capítulo 10 vamos a mirar a unas mujeres servidoras o una familia servidora encontramos en Lucas capítulo 10 encontramos verso 38 verso 38 Lucas 10 38 encontramos que el señor yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió sigamos en su casa esta venía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te das cuidado que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude respondiendo el señor le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será que quitada y sabe que sucedió con María María en cierta ocasión fue y enjugó al maestro hay dos mujeres que enjugaron al maestro y una de ellas fue María y María encontró el secreto el secreto de la bendición y sabe cuál es el secreto se lo voy a decir en voz baja el secreto fue postrársele a los pies al maestro ese es un secreto se lo estoy diciendo esta mañana se le postró a los pies al señor y ella dice es que uno cuando se le postra al señor uno recibe perdón misericordia gracias yo no sé si a usted le ha pasado pero a veces estamos tan atribulados problema enfermedad y hermano ayúdenme no te puedo ayudar mira Julanín no te puedo ayudar su tren no 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 hay salida no hay solución no 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 y se acuerda uno de Dios y uno llega allá y se arrodilla y llora y clama y después que uno se levanta ve que las puertas se abren que el problema desapareció que hay tranquilidad ¿sabe por qué? porque es el dueño del poder tristemente a veces lo dejamos para lo último para buscarlo como aquella mujer que lo había gastado todo si se acuérdate ¿cuál fue ese? ¿cuál? ¿cuál? lo gastó todo tocó puertas por aquí el mejor cirujano mira el mejor médico quien sabe hasta dónde iría pero a lo último como que dice mi última opción es Jesús y gracias a Dios que Dios no es rencoroso sino que es lento para la ira y grande en misericordia y ese mismo instante aunque ella no no habló con él pero digo lo toco porque hasta vergüenza me da de decirle que me salve pero Dios conoce el corazón a veces no tenemos ni la cara para decirle Señor porque de pronto estamos fríos espiritualmente o poco esto o poco buscamos pero sin embargo nos tiramos allá y Él es tan bueno que nos ve con ojos de misericordia con ojos de misericordia y nos da una oportunidad y nos fortalece y nos levanta y nos dice continúa sigue adelante y empezamos un buen tiempo y avanzamos y servimos pero otra vez viene el desánimo pero encontramos a dos mujeres y podríamos alensar a Lázaro su hermano porque eran tres hermanos carnales pero esta familia tenía algo en particular eran servidores y no quiero que miremos tanto el afán de las preocupaciones de Marta sino que miremos lo bueno de Marta que era una mujer que quería atender era una mujer que quería servir y gloria a Dios por ese tipo de servidores que están siempre atentos de cuando llega alguien saludarlo atenderle ven un café un refresco ese tipo de servidores son muy importantes en la iglesia ese ese que está siempre hermano y que hay que hacer y a donde hay que ir y aquí está mi vehículo y si necesita algo tome un servidor que no está buscando reconocimientos sino que es agradecido y es atento dispuesto un servidor que está allí para atender a los demás porque saben que eso también es servir cuando yo le hago un favor a mi hermano o mi hermana me hace un favor a mí o mi hermana me hace viceversa estoy sirviéndole a él y estoy dando testimonio de que soy un hijo de Dios pero María es una mujer que sirve de una manera diferente es una mujer que sirve en oración en intercesión porque eso es lo que tipifica estar a los pies del maestro estar allí postrada no no es esa que resalta porque está allí porque está aquí porque está allí no es una una servidora pasiva en el sentido de que está quieta pero allá en su quietud física en lo espiritual es una servidora activa que está orando que cuando alguien está en problema no está averiguándole tanto la vida para ver y juzgarle sino que ni le pregunta y entonces señor no sé qué le pasa al hermano jurado no sé qué le pasa al pastor pero siento orar por él guárdalo bendice a la familia ese tipo de servidores son muy importantes en la iglesia porque eso es parte de los ministerios usted ve que en el evangelio o en la palabra encontramos cinco ministerios que Dios regaló a la iglesia para qué para la edificación por eso usted se da cuenta que cada vez que hay cambio de pastor el otro viene y uno dice se llevaron a gente tan bueno que era pero después descubres que ese que se fue era muy bueno muy excelente y llegó otro que es diferente pero que Dios tiene algo distinto con él cada oveja cada creyente es diferente que tal que todas las ovejas fueran gordas o todas las ovejas fueran flacas hay ganado hablemos de ganado vacuno que no todas no todo el ganado vacuno es para leche uno dice oye pero por qué hay vacas que dan más leche es que hay razas de razas hay una que es para que den leche pero hay otras que es para carne hay otras que es para raza o sea tienen posiciones son como que muy iguales pero su función es diferente por eso usted ve que hay hermanos diferentes que actúan diferentes que trabajan diferentes que sirven diferentes hay el que está siempre ahí en la iglesia colaborando una cosa y lo ves allí acá pero cuando predica de pronto dice oye pero no predica muy 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 bien pero en esta área tiene su área hay otros que de pronto están muy quietos pero Dios los usa de otra manera y sabe que gloria a Dios porque es que se necesita de todo eso para que la obra de Dios siga continuando para que el evangelio se siga predicando y para que lo necesario se siga proveyendo para la iglesia Marta es afanada en un buen sentido de la palabra preocupada para que los que estén allí se sientan cómodos se sientan a gustos se sientan atendidos pero María dice no yo quiero estar a los pies del Maestro yo quiero estar orando yo quiero estar atento yo quiero estar allí y gloria a Dios por esa Marta y por esa María porque hacen parte de un trabajo muy excelente en la iglesia pero hay un Lázaro que Lázaro es tipo de aquel que va y cuenta los milagros de Dios Lázaro el que murió pero el cuarto día Jesús lo levantó y ahora tiene que predicar entonces de ese cuenta que son tres tipos de cristianos pero con el mismo sentido ¿cuál servía a Dios? no podemos esperar que todos sirvan de la misma manera Dios ha dado dones según la necesidad y según la capacidad que cada uno pueda desarrollar en la iglesia lo importante es aprovecharlo lo importante es saber que Dios ha premiado su iglesia la ha enriquecido amén con lo necesario primera carta a los corintios capítulo 12 no quiero hermanos que ignorez acerca de los dones espirituales ¿qué es un don? es un regalo un regalo usted en lo secular en una casa en la cocina vámonos y vendámonos a la cocina de todas nuestras casas allá donde cocinamos usted encuentra de todos los tamaños de las ollas consigue hojitas pequeñas medianas grandes y muy grandes y si usted dice voy a cocinar para mí o sea para usted solo ¿cuál de todas sería para utilizar? la pequeña porque ¿para qué voy a utilizar la más grande si lo que voy a hacer es algo pequeño? y no todas se puede hacer lo mismo hay unas que son para freír otras para cocinar otras para para presión otras para bueno tienen diferentes funciones y están allí colocadas en el sitio y según la necesidad se utiliza pero el día que van bastante perdón si no tengo que buscarme la más grande porque viene una visita viene una familia viene el pastor y come mucho hay que buscar una bien grande según la necesidad Dios tiene instrumentos en la iglesia según la necesidad eso es lo hermoso de Dios hermanos usted vea al Señor Jesús allá lo que leía nuestra hermana Jessica al inicio que llega a Samaria y se encuentra a una mujer viene de hablarle a miles y usted no vea a un Jesús orgulloso diciendo que me voy a poner a perder yo tiempo con esta Samaria si cuando yo hablé de que días fueron con cinco mil más mujeres y niños y le multipliqué el pan y le di a todos de comer pero ahora la escena es diferente ahora Jesús se acerca al Señor y le dice mujer dame de beber allá en la otra escena deben de comer a ellos y sabemos la historia tomó los panes los partió y le dio a miles y sobró ahora él viene con una necesidad mujer dame de comer y mire que mandó a los discípulos a comprar vaya muchachos hoy no vamos a cocinar vayan a la pizzería y tráiganse unas pizzas o vayan y cómprense unos pollos no él tenía una misión y no quería ser interrumpido mandó a los chicos por allá una diligencia y él llegó allá donde esa mujer amargada decepcionada y le dijo dame de beber quien eres no es que soy samaritana y que haces aquí en territorio de los samaritanos tu siendo judío mujer si supieres quien es el que te pide de beber era una sola pero cuando usted va leyendo toda la historia se da cuenta que Jesús se queda en Samaria dos días y son muchos después de que una sola muchos ahora escuchan a Jesús por el testimonio de quien de esa sola son instrumentos somos instrumentos pero que bonito es que ocupemos el espacio que bonito es que seamos útiles en lo que Dios quiere que seamos útiles hermanos es que yo me merezco ser diácono yo me merezco ser líder yo me merezco esto aquello no tú no te mereces nada lo que tienes te lo ha dado por gracia por misericordia yo yo me merezco ser pastor no 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 él quiso que fuera habiendo mucho más hermano lo que usted somos lo que yo soy es simplemente la misericordia y la gracia de Dios hay que entenderlo con claridad usted va al supermercado y allá usted no vea una patata diciendo llévame a mí llévame a mí yo estoy más grande tú escóge las que quieras o vas a la pescadería y allá ves el salmón moviéndote la cola diciendo llévame mira no no tú miras que te conviene y miras los precios y miras aquello y miras y nadie te está diciendo selecciona a mí la gamba esto aquello nada nada tú escoges lo que quieres llevar y créame hermano no vas a escoger cualquier cosa si ves una patata medio rara la tiras a un lado si ves el pescado de mal color lo tiras a un lado si ves algo que ya está causido no esto ya le faltan días no lo desechas pero sabe que vio Dios en ti vio que estabas perdido estaba desecho estaba destruido y digo este me va a ser útil esta me va a ser útil este va a ser predicador este va a ser cantante este va a ser evangelista este va a ser líder de misiones este va a ir a su barrio y va a hablar las cosas que yo he hecho eso es lo que Dios ve lo que no servía el hoy es útil que bueno es entender eso que éramos inútiles discúlpenme la expresión pero así dice la palabra de Dios la carta a los corintios eso es lo que dice Pedro en su carta en otro tiempo no eres pueblo no habías alcanzado misericordia eso es lo que refleja la Biblia y es más hay una expresión hasta más más fuerte pudrida y haga uy que fuerte pero eso por lo que Dios acuesta por lo que no sirve por lo que no tiene sin principio por lo que eras a David un simple cuidador de ovejas hoy en día el rey David compuso poetas al visto hubo el rey David pero quien era David cuidador de ovejas le di a monte a campo animales animales pero Dios le metió en el ojo y le di a este chico que cuando se enfrenta al oso y cuando se enfrenta al león no sale en su nombre sino que antes de salir invoca mi nombre y dice que soy yo el que lo defiende y tengo que defenderlo porque él cree en mi este es el que me sirve como rey gloria a Dios si, si, si usted ve a un José en Calé igual que los demás pero ellos se propusieron tener un espíritu diferente llegaron a la tierra prometida y tocaron la tierra prometida y yo a veces me imagino cosas no se si son locuras pero me imagino a Josué y a Calé abrazados diciendo oye mira la promesa de Dios a Abraham han pasado cientos de años esa promesa que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra a su paritela a un lugar que le mostraré y una tierra viento que fluye leche y viento mira han pasado tantos años Josué Calé mira nos ha tocado a nosotros mira ese fruto mira esto y los otros estaban viendo eran los moradores gigantes estaban viendo eran murallas estaban viendo era problema estaban viendo no, no, no nos van a acabar nos van a destruir pero estos no estos estaban viendo eran la gloria de Dios oye si nos trajo por el desierto si nos sacó si Abraham le creyó si Jacob le creyó si Isaac le creyó si ellos le creyeron él es fiel nos ha traído conquistaremos la tierra nos haremos de ellos porque él es Dios habían diez que no creían pero ellos creyeron ellos creyeron porque esto se trata cuando te nombren aquí el treinta y uno habrán muchos que ya no creerán en ti créalo hasta yo lo creeré en ti pero no te preocupes por lo que ellos o yo crean no, preocúpate porque él te escogió y él te pondrá y él peleará y él responderá por ti de eso se trata el evangelio no de lo que yo haga por ti o de los que ellos van a hacer por ti no, de lo que él hizo siendo Dios no estimó ser igual a Dios se despojó y vino te buscó murió en la cruz del carvario y ahora te da un nombre que es sobre todo el hombre y fuera de eso ahora te dice ¿sabes qué? te voy a hacer pescador de hombres esto solo lo hace Dios ¿usted sabe cuántos currículos todos los días las empresas tiran a la basura? a veces salen puestos especiales en ciertas compañías que todo el mundo quiere trabajar porque son las mejores pagas y entonces cojan filas de gente y llegan y dejan con la esperanza de ser tomados y agarran no, no universidad posgrado o esto máster sí, pero no rumen de basura de currículo porque de miles escogen dos tres, cuatro pero Dios no Él tiene los brazos abiertos Él quiere que todos procedan al arrepentimiento yo me entrego a creer que si Él nos dejó colocar 149 sillas en este salón y tenemos algunas sueltas por ahí es porque Él tiene más de 149 almas en Guadalajara yo no creo que esto fue por hermosear solamente o porque no quedaran huecos por allí no, 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 no y si ahí hay un tabique separando hubo un espacio es porque algún día habrá que mover ese tabique y el día que no que vamos a abrir obras y el día que de pronto ya haya mucho y crezca se buscará otro porque es que este Dios no rechaza a nadie este Dios no, no dice no sirve muy pequeño no, no sirve muy alto no, no Él está allí mostrando su amor para con nosotros que siendo un pecadores Él murió Él murió no, no lo merecíamos hermano no sé cuál es tu posición si Marta si María si Lázaro pero no juegues en la posición equivocada si eres tienes un espíritu como el de María para servir gloria a Dios y si tienes la posición de Marta gloria a Dios y si tienes la de Mázaro gloria a Dios yo lo decía tengo un muy buen amigo en Venezuela nos conocimos desde muy muchachos él es un poco mayor que yo y con él aprendí muchas cosas del evangelismo él es pastorador en Venezuela y es un hombre hermano que para evangelizar él y su hermano tremendo y lleva gente a la iglesia y yo me iba con él estaba yo muchacho a evangelizar y él tocaba una puerta hermano y él tocaba una puerta y era como si conociera a la gente y la gente ahí mismo adelante nos daban hasta café con pan y me decía oye pero este hombre tremendo y yo iba a tocar una puerta y no me abrieron pero él tenía yo le digo un ministerio un carisma y llegaba y cuenta así como está y se echaba a reír estaba chiste y evangelía y mira y el domingo vengo por usted para el culto y la gente le iba a culto pero para predicar no era así en un púlpito se llenaba de nervios una cosa y otra y esto y aquello entonces a mí me ponían a predicar de muchas veces oye yo yo quisiera predicar como tú y yo le dije yo quisiera evangelizar como tú pero le servíamos o le servimos al mismo Dios él en su posición como evangelista yo en mi posición como predicador y de pronto yo le decía oye yo quisiera ser como Jairo y él hombre yo quisiera ser como Joel pero no podíamos ser igual porque teníamos diferente postura y gracias a Dios por eso tú tienes una posición que Dios te ha dado juega en esa posición sírvele a Dios en esa posición que no puede ser igual a Julano no te preocupes por eso que Dios no te está comparando ni te está exigiendo a que seas como Giovanni como Tony como Julanitas no, no, no Dios te ha hecho de una manera especial innecesaria aquí en la iglesia pero aprende a servirle a Dios el servidor mire algo que es importante debe tener una característica que es única y debe ser hallado fiel el servidor debe ser fiel a Dios fiel a Dios honesto a Dios sincero son características de un servidor son cosas hermano que no podemos desplazar y creer que no se necesitan yo hago como quiera y no a Dios no se le sirve de cualquiera créame que hasta para limpiar la iglesia hay que tener sentido de para quien ay que pereza la mano lucero siempre manden mensajes manden no, no es para la mano lucero que tal que el otro año ya no sea la vida de limpieza la mano lucero no, no es para ay es que el pastor si no me ve ahí eso mínimo me va a poner en mi vida no es para el pastor ay que me tengo que poner esta corbata obligado ay es que si no uso falda va a pensar no, no es que esto no es para el pastor hermano entendámoslo no, no, no allá lo que leíamos inicialmente en éxodo pónganmelo otra vez mi hermana en éxodo 23 25 de ese cuenta que queda allá plasmado que el servicio y la bendición no era porque era Moisés el que lo estaba exigiendo o Aarón no, no era él él decía Maggio va vuestro Dios mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él por eso yo no te digo yo te bendigo no yo no le digo al hermano Tony hermano Tony yo te bendigo no sabe como le digo yo cuando lo veo Dios te bendiga porque es Dios es Dios el que nos bendice mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él por eso cada vez que usted va allá y deposita su diezmo no piense tanto en que el pastor no es Dios cada vez que este sobre misionero no, no es más ni tanto por los misioneros porque así usted un día no deje usted deje de dar un día no voy a dar para el misionero ¿usted cree que Dios va a dejar de bendecir al misionero? no si le tiene que mandar cuervos como lo hizo con el profeta lo hará y Dios usará a alguien porque eso lo hemos escuchado es Dios la bendición viene de Dios cuando nosotros le servimos cuando nosotros le hablamos Elías le dice a aquella mujer ¿sabes qué? hazme primero una pequeña torta parecía que era como egoísta el profeta cuando la mujer dice lo único que tengo es un puñadito ¿qué sería un puñado? nada pero ella él le dice con propiedad porque realmente era el mandato de Dios era el mandato de Dios y ella pues obedeció y creyó porque es que la bendición se recibe ¿sabe cuándo hermano? cuando se obedece y cuando se cree y ella le dio su mano allá y miró y hizo la pequeña torta porque es que tampoco le pidió que le hiciera todo el puñado no le digo dame la a mí y después mira haz primero una pequeña como quien dice parte de ese puñado saca un poquito como sería la tortita que le haría al profeta un poquitico del puñado un poquitico es que mejor dicho que saldría por ahí alguna una bobadita pero ella creyó y le dijo mira profeta aquí está lo que tú mandaste hacer y que dice la biblia que faltó que a los 8 días se acabó que a los 15 días se acabó la harina dice que no escaseó durante toda toda la sequía durante todo el verano durante todo nunca escaseó de pronto lo hubo abundantemente yo sé que muchos de ustedes han vivido la crisis aquí en España y han visto a muchos irse si pero muchos se quedaron y no se murieron de hambre y no se murieron estos días me testificaba una hermana que ella hizo y buscó y se endeudó para hacer una cantidad de cosas y preciso entró a la crisis y se quedó sin trabajo y ella como que estaba preocupada y desesperada pero Dios le habló a través de un verso bíblico y me dice hermano y yo estaba como carimbajo como destruida como fracasada como esto pero Dios me habló y me fui contenta para la iglesia y cuando estaba crisis y esto y aquello me salió trabajo porque es que Dios no desampara a sus hijos eso sería como maldad que yo que tengo tres digo a ver a cual de los tres le voy a dar a comer Jeremías que era pequeño ustedes no se aguanten hambre eso sería insensible de parte mía que de pronto hay poco entonces lo que hay que decir bueno hay que racionar vamos a a dividir de partes porque no hay no hay para no hay para abundancia pero vamos a a todo sería como como la manera porque uno no es capaz y el día que solo hay un puñado el padre o la madre dice yo no como pero que ellos coman o no es así si un padre malo sabe dar buenas dadas a sus hijos cuanto más vuestro padre se necesita por eso no podemos olvidar todos los favores no se olvide ninguno de sus beneficios y ser agradecidos y servir a Dios no quiero hermano que no lees acerca de los dones espirituales sabéis que cuando eran gentiles os extraviaban llevados como se os llevan a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llaman a tema Jesús nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el espíritu santo ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo o sea hay diferentes cosas de hacer y maneras de trabajar en la iglesia y de actuar y de predicar pero todo lo hacemos para honra y gloria del Señor Jesús de eso se trata hermano no esperes parecerte ay cambiaron el presidente de jóvenes este que montó es diferente es mejor es peor no cada uno tiene una función exclusiva lo que pasa es que nosotros siempre como seres humanos nos gusta calificar y descalificar a la gente y ay no es que este mire como habla y este como viste y esto no no hermano Dios sabe mover sus fichas déjeme decirlo así Dios sabe mover sus fichas y sabe que necesita la iglesia en el momento y ha confiado en ti de tal manera que te entrega una responsabilidad que bueno cuando cuando entregan una responsabilidad que bueno cuando alguien puede confiar en uno y dice mire acá por favor guárdeme esto no sé un anillo o un dinero o algo de valor usted no se lo da cualquiera hermano me voy y mire necesito que vaya a mi piso y se quede y me eche una miradita a cualquiera no se le entrega la llave del piso mire hermano necesito que usted me haga un favor tengo este dinero no tengo tiempo de ir al banco ingresen ingresen pero usted me hagan el favor y venga ingresa usted no sale a la calle a quien le pido el favor que me ingrese este dinero o si lo haría me acuerdo que estábamos en Colombia y había unas elecciones y había un hermano que se estaba lanzando a un consejo y un pueblo y en esos días empezó a asistir a alguien a culto y él hospedó en casa y todo eso y vino el hermano abelino y el pastor él no estaba lanzando era otro pero él lo estaba ayudando y le dice a esa persona mira mi favor lleva estos 500 mil pesos que hay para el desayuno de mañana con la gente porque así hacen una política usted sabe como es y le dio como 500 mil pesos a esa persona que apenas lo conocía y estaba allí muy amable y le dijo llévaselo a Orlando como a unas 5 cuadras de ahí de la casa a la casa de Orlando y creo que hasta hoy está perdido y no ha podido llegar a la casa de Orlando y entonces después llamó mira ya te maté a Juanito ya llegó no por aquí ah bueno debe ser que está haciendo alguna vuelta todavía está haciendo la vuelta desapareció con otro ¿por qué? porque se confió en alguien que todavía no tenía la altura y créame hermano que cuando Dios te entrega algo a ti es porque Él confía en ti y Dios quiere que nosotros valoremos que Dios Dios quiere que usted valore mire le entregó la salvación le dio la salvación y la salvación tuvo un precio a precio de sangre la compró y la pagó en la cruz del cabal y ¿sabes qué triste? agarrar la salvación y tirarla eso es triste cuando la salvación hay que cuidarla valorarla porque es lo más grande mire hermano más que un diaconado más que una presidencia más que un ministerio como pastor porque es que el pastor no significa que por ser pastor soy salvo el ser cristiano significa que puedo ser salvo y al que puedo ¿por qué hermano? porque hay que perseverar el que persevere hasta el fin este ¿qué? será salvo será salvo no dice el pastor que persevere el diácono que persevere no dice el que persevere hablando en un término ¿qué? general no está catalogando pastores diáconos líderes no, no está catalogando a toda la iglesia por eso hermano hay que perseverar y hay que valorar el evangelio la salvación y por eso hay que servir a Dios porque hermano hemos sido salvos y todo aquel que es salvo ¿sabe qué tiene que hacer? servir servir tú compras un equipo de sonido bueno hoy en día casi ya no se usa pero en un tiempo comprábamos equipos de sonido pero usted no lo deja en la caja ahí encajado no usted compraba su equipo de sonido porque usted quería prenderlo poner música aunque hace un CD un disco de la época que usted lo compró allá no sé pero usted compraba su equipo de sonido y lo desarmaba y lo ponía allá en el salón en la sala no sé en el cuarto y usted lo primero que quería era que se escuchara que usted tenía un equipo de sonido o un televisor o lo que fuera porque se compra es para que sea útil no para esconderlo no para tenerlo allá guardado sino para sacarle provecho y el Señor usted y a mí nos compró no para escondernos no para tenernos allá ocultos no, no sino para testificar para anunciar para decir si no servía no valía nada no era nadie pero Él me cambió Él me limpió Él me ha hecho útil y por qué hablan de Cristo y por qué cantan y por qué evangelizan no es el gozo de la salvación estaba perdido Él me rescató Él estaba muerto me dio vida no servía soy útil era pecador ahora soy santo que cosas las que hace Dios que cosas las que hace Dios por eso hay que servirle a Dios den alabanza al Señor gloria a Dios primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 verso 10 cada uno según el don que ha recibido oiga a Dios a todos nos ha dado algo hermanos cada uno según el don que ha recibido ministra ¿a quién? a los demás o a nosotros como buenos ¿qué? ayúdenme a leer administradores de la multiforme gracia de Dios mire Dios Dios nos ha dado cosas a nosotros para administrarlas una cosa es ministrar y otra cosa es administrar son dos palabras diferentes suenan muy iguales pero ministrar es compartir lo que hemos recibido y administrar es cuidar lo que es ajeno pero que se nos ha confiado un buen administrador de una empresa ya no es solo administrador después dice ¿sabes qué? gerente y en la gerente uy muy bueno ¿sabes qué? socio y el día que se va a retirar el dueño así dice ¿sabes qué? me voy a jubilar ¿sabes qué? quédate tú con la sociedad por eso Dios te ha dado a ti algo para ministrar ministra lo bien Pedro y Juan no tenían oro no tenían plata iban al templo a la hora de la oración y cuando encontraron al pobre cojo allá limoneando todos los días y quizás tú fué la primera vez siempre lo habían visto y quizás en algunas ocasiones hasta le darían toma, toma hoy sí tenemos moneditas mira, mira sí, mira Juan o íbamos con otros discípulos quizás hablando pero ¿sabes qué? un día como que los tomó así y les diría oye muchachos denme algo y ese día no tenían nada en los materiales y a Pedro se le prendió el bombillo y dijo ¿sabes qué cojo? no tenemos oro no tenemos plata pero lo que tenemos porque si hay algo de valor que usted tiene no es el piso que tienes hermano sí, hermano no es el chalé no es el coche esas cosas se deprecian es antes pero si hay algo de valor que tú tienes en la salvación es la salvación es el tesoro más grande que podemos tener y cada uno según el don lo que Dios te dio ese don la salvación ese regalo ministrelo a otros compártelo con otros compártelo con otros cuántas veces te ha tocado compartir la tarta con otros cuántas veces te ha tocado compartir el cafecito con otros cuántas veces el plato está lleno y ves que alguien no tiene y dice mira come de acá cuántas veces tienes algo en el bolsillo y dice oye pues hermano aquí tenemos vamos los dos tomémonos algo con eso aunque sea comparten lo que tienes y lo que Dios nos ha dado es algo tan grande lo que Dios nos ha entregado hermano es tan grande y tan glorioso y tan especial que si tú lo compartes con otros ¿saben qué sucede? no se te va a acabar por el contrario sobreabundará y ese que recibe no va a quedar allí y va a decirle quité la mitad sino que recibirá y podrá combatirle a otros porque usted y yo somos resultados son los resultados de que alguien nos habló la palabra de Dios si usted ve aquí hay muchos que fueron ganados por otros todos fuimos ganados por alguien ¿a quién nos invitó? ¿a ti quién te invitó hermano Fabio? ¿a la iglesia? el hermano José José no está estafando tenemos aquí a Adrián a Rubén a Gabriel ¿quién nos ha invitado? mano Jesús ahí está Jesús y no es líder de misiones y no es líder de evangelismo y no es el presidente de jóvenes y no es el diácono entonces ¿qué es? un hijo de Dios ¿en qué hermano? si no me nombra no puedo hablar no ¿cómo que no puedes hablar? y si no hablas tú las piedras hablarán porque este evangelio no se puede callar hay de mí si no anunciar el evangelio me es impuesto a necesidad tú esperes que otro haga en tu trabajo estaba viendo una vez que cuando hay mucha gente en un sitio y alguien se cae un ejemplo aquí ya vemos 20 personas y va pasando alguien y se cayó esa persona de los 20 todos quedan como en shock esperando a ver quién mató hasta que alguno después de los segundos como que alguien dice nadie yo voy pero han hecho el mismo ejercicio con una o con dos personas y alguien se cae y ahí mismo si es una o dos corren a auxiliar porque dicen no hay nadie más a veces nos confiamos que lo haga culano que lo haga perisejo que vaya el sultano que predique tal que el pastor que no, 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 no aquí no pienses en los demás estaba el templo estaba el santuario y se escuchó una voz que dijo a quién enviaremos y quién irá por nosotros y Isaías sabía que estaba solo pero dijo en mi aquí Señor envíame a mí y aunque tuvo una experiencia terrible y dijo ay de mí porque mis ojos han visto la gloria de Dios y voy a morir y Dios dijo no tu pecado tu culpa será quitada perdonada y ahora te convertirás en un instrumento tú eres un instrumento hermano soy nuevo no importa hermano que tengo muchos años mejor todavía aquí Dios no tiene problema con la antigüedad con las capacidades el problema somos nosotros hermanos deberes cristianos romanos 12 3 ya para terminar dijo pues por la gracia que me he dado a cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense con cordura de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen las mismas funciones o la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros que los unos yo necesito del hermano yo necesito de él porque él es cuerpo de Cristo ay necesito de la hermana esperanza no solo porque es mi esposa sino porque es cuerpo de Cristo y de la hermana Lucero y de Leonardo y de los hermanos y de Wilson y de Lías y de Anderson no puedo decir no, no, es que yo no necesito de Lías no, no, no de Karina no, de Yuris que está recién llegada no, no, no yo no no somos un cuerpo y aún lo más pequeño machuquesen de lo más pequeño vaya hoy a la casa y agarra el martillo y machuqueselo bien duro a ver que le va a pasar lo autorizo pero las veces que nos lo hemos machucado andando de calzo y vamos y ¡pamá! usted grita pero ¿por qué grita si se machucó y debe gritar el dedo? ¿y por qué se soba si es el dedo? ¿y por qué se rasca? ¿y por qué corre? ¿y por qué mete? ¿por qué grita? es el dedo más pequeño produce una impresión en todo el cuerpo y llega al cerebro y te hace explotar que bueno es cuando yo veo que el más nuevo o el más viejo sirve o sufre pero estoy ahí si sirve gloria a Dios si sufre aquí estoy para ayudarte porque somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros se apartó yo si sabía que se iba a apartar es que ese ese andaba así no hermano ve ayúdalo gloria a Dios allá verá él no, no, no es parte del cuerpo es parte de la iglesia gloria a Dios con lo que se envía iglesia somos una unidad somos un cuerpo somos siervos de Dios déjate usar por Dios hermano si hay algo aquí no se compite ¿quién es más? ¿quién? aquí no se compite ¿quién toca mejor? gracias a Dios ya hay tres bateristas y no estamos diciendo ah que el hermano Elkin ah es que el hermano Elías ah es que el hermano Giovanni ah Julano toca no, gloria a Dios que cuando uno no está el otro está y el otro está ahí al ladito a ver si este le da chancecito y se hace con mojitos y dirá ay yo quisiera tocar y cambia y ya hay otro por allí y ya hay niños que están tocando teclado y otros esto y aquello y no se está compitiendo no le sentimos al mismo Dios aleluya que hermoso es saber que Dios tiene relevos y Dios está levantando generaciones que le sirven ¿saben por qué? porque primero lo aman a Él y porque lo han visto en usted también símale a Dios con el corazón con pasión símale a Dios con alegría mire los bordes de esas sillas abajo metálicas mírela ahí donde está parado mírela ayer el hermano Ramón ahí de rodillas ahí tirado silla silla yo me puse a mirarlo el hermano Ramón me ponen a mí a limpiar este portero y esto y que pereza y esto hermano no le escuché por ningún lado me han quejado apagué la música y dijo hermano pastor póngame música que estoy aquí limpiando esto y discúlpame le volví a poner su mezquita si Dios aquí no está esta mañana hermano Valerio y yo le decía estos días a los hermanos un ejecutivo habla 4 o 5 idiomas conoce el mundo Japón Asia Europa ha ido a todo el mundo trabaja en una compañía inmensa ¿sabe qué dice hermano? déjenme en la limpieza de los baños me gusta un alto ejecutivo un hermano que maneja idiomas que tiene conoce gente muy importante pero es que esto no es de nuestra posición esto no es de nuestra fama esto no es de nuestras capacidades esto no es de que no hermano yo solo predico a tantos y esto no esto es de haber conocido al que me rescató al que no le importó despojarse a sí mismo y dejar su gloria y recibir insultos maltrato menosprecio ¿sabe por qué? por rescatarnos por comprarnos para que hoy sea su hijo para que mañana sea el líder para que mañana sea el misionero predicador evangelista cantante maestro que se yo yo no sé que vas a hacer pero él si sabe porque ella tiene todo planificado para ti ella lo tiene todo estos días estaba pensando en los nombramientos y se me vino alguien a la cabeza y yo que locura dije yo y después yo estaba sentado y vi algo vi algo y cuando vi algo Dios me dijo no es locura soy chú el que elijo aleluya que tremendo hermano no se equivocan no se equivocan no se equivocan se equivocan y yo le dije Señor perdóneme y sabe que me dijo Dios que locura cuando te nombré a ti y ahí estás parece locura hermano que tú hoy seas un cristiano parece locura que hoy tú seas un predicador un líder parece locura que algunos se quieran bautizar parece locura lo que hacemos en este lugar que parezca lo que parezca pero es decisión de Dios y yo no voy a discutir con Dios yo no regaño a ningún comité porque hizo o dejó de hacer comité arréglese con Dios yo soy administrador si me pedirá cuentas y se las tengo que dar al Señor pero usted también hermano dará cuenta de lo suyo a Dios no me pase a mí hermano Giovanni no, no, no quédese con Dios pero por qué no brojulado hermano Giovanni no pregúnteselo a Dios dígale a Dios dígale a Dios Ananía le dijo Señor pero Saulo Saulo respiraba amenazas contra nosotros Saulo contempló la muerte de Esteban Saulo buscó cartas y permisos para apresar a cristianos Saulo mató Saulo asesinó Saulo persiguió y ahora tú me dices qué instrumento que es hermano quien discute con la voluntad de Dios quien discute con el poder de Dios pues instrumento me es y aunque quieras y no quieras ve y ora por él porque él irá a testificarle a reyes irá a naciones eso es lo que hace Dios no tengas problema con eso a mí me molesta cuando la gente me dice hermano Julano no sirve pero por qué tú lo descalificas a mí eso me molesta hermano se lo digo con el corazón porque es que Dios a mí no me entregó el ministerio de juzgar ni de cuestionar me entregó fue el ministerio de la reconciliación de predicar ya de ahí para allá Dios es el que cambia Dios es el que restaura Dios es el que llama Dios es el que escoge yo no puedo hacer el trabajo de Dios y me guarde él que le he hecho decir si no no claro hay cosas que si como pastor las califico y esto pero realmente hermano el dueño de la iglesia sigue siendo Jesucristo usted y yo colaboradores siervos de Dios levante sus manos a Dios dígale Señor aquí estoy no sé para qué ni a dónde pero aquí estoy y si alguien quiere venir al altar venga que desconoces tú de lo que va a hacer Dios con Elías y aquí está en el altar Elías si Elías la hermana Lucero si la hermana Lucero el hermano Wilson si es que Dios es el que da los dones Dios es el que da los ministerios Dios es el que pone y quita reyes Dios es el dueño de su obra levanta tus manos a Él habla con Dios empieza a hablar con Dios iglesia empieza a hablar con Dios empieza a hablar con Él oh dígale a Dios dígale a Dios que lo use dígale a Dios que lo capacite que la capacite hermano estoy muy viejo que cuento de viejo Moisés tenía 80 y allá Dios lo llamó en el desierto José y Calé tenían 80 cuando volvieron a la tierra prometida y Calé conquistó que cuento de edad es que estoy muy niño Josías tenía 8 y fue rey con Dios no hay problema ninguno es que no me ha arrepentido bueno arrepiéntete hoy y empieza a servirle a Dios desde hoy soberano Dios y Padre celestial te damos gracias por tu palabra en esta mañana en este día Señor y quiero presentar a estos hermanos que han venido aquí al altar Señor tú conoces Señor tú conoces la necesidad tú conoces el sentir tú sabes oh amado Jesús que es de cada uno de ellos que es de cada uno de los que estamos aquí Señor oh Señor mira la hermana Norma Señor tú sabes cuál es el propósito que tienes que tienes con ellas Señor oh Dios Santo tú eres grande y poderoso tú eres misericordioso Señor oh Señor tú eres grande tú eres bueno clame iglesia clame tú eres poderoso Señor oh mira Señor este joven Señor mira más grande que eres Señor tú conoces la vida de ellos su sentimiento su deseo clame a Dios clame a Dios hermano y tercero diga Señor aquí estamos aquí estamos esta mañana tenemos eficiencia tenemos tantas cosas Señor pero solo dependemos de tu gracia de tu misericordia de tu bondad de tu benevolencia Señor oh Dios mío gracias te damos en esta mañana gracias por tu palabra gracias Señor Jesús tu mano poderosa Señor tu misericordia tu poder tu gracia Señor no